Hola y bienvenidos a esta primera lección. En esta lección vamos a empezar a trabajar en nuestros iconos en Adobe Illustrator. Así que por supuesto lo primero que vamos a hacer es abrir Adobe Illustrator. Como puedes ver he abierto aquí mi documento y he creado el documento en el que voy a trabajar. Pero si no sabes cómo hacerlo voy a enseñarte muy rápidamente. Lo único que tienes que hacer es ir a Archivo, Nuevo o pulsar Control-N en tu teclado. Cuando lo hagas aparecerá una ventana como esta y aquí tienes que asegurarte que tienes una resolución adecuada para tu proyecto. Tienes que tener presente que cada proyecto diferente o juego tiene una resolución distinta así que selecciona la que más te convenga. Podrías poner algo así como 500x500 y luego asegúrate de que seleccionas el modo de color RGB ya que este va a ser un proyecto digital. Una vez que hagas esto pulsa crear. Una vez que tengas tu documento abierto lo que vamos a hacer es trabajar en el icono del corazón. Para crearlo vamos a usar las herramientas básicas o las formas básicas. Lo único que tienes que hacer es ir aquí al panel de herramientas y probablemente por defecto verás el rectángulo. Pero si haces clic y mantienes verás el resto de formas. Estas herramientas son las que vamos a usar todo el rato. Así que algo que me gusta mucho hacer es ir aquí a este pequeño triángulo y así puedes convertir esto en una ventana emergente y la ponemos cerca de nuestro lienzo. Esto es importante porque puedes acceder fácilmente a todas las formas incluso las que no tienen teclado de atajo. Una vez hagas esto pulsa M en el teclado y vamos a hacer un rectángulo que sea más o menos de este tamaño. Cuando hayas creado tu rectángulo vas a ir a la herramienta selección o pulsa B. Luego lo único que tienes que hacer es mientras arrastras vas a pulsar Alt para crear una copia. Y vamos a alinear estos triángulos para crear un círculo. Perdón, un corazón. Así que para ello vamos a seleccionar ambos y si observas aquí arriba tenemos nuestras herramientas alinear. Pero también podrías ir a ventana alinear o pulsar Shift F7. Una vez que hagas esto aparecerá una ventana como esta y aquí puedes empezar con el proceso de alineación. Lo primero que voy a hacer es seleccionar este rectángulo y voy a ir a una de las esquinas y puedes ver como mi cursor ha cambiado. Luego voy a pulsar Shift para mover esto en un ángulo de 270 grados. Una vez que lo tenga así, uno en dirección horizontal y otro en vertical, voy a alinearlos. Así que selecciono ambos y vuelvo a hacer clic en uno de ellos. Como puedes ver el contorno de este objeto ha cambiado. Ahora es mucho más grueso. La razón por la que ocurre esto es que como puedes ver en este icono, este ha pasado a ser el objeto clave. Y eso es exactamente lo que queremos. Porque queremos que este objeto, perdón, este otro rectángulo se alinee con este otro que va a ser el objeto clave. Así que vamos a ir aquí a alineación horizontal izquierda. Y luego vas a hacer clic aquí en alineación vertical superior para alinear estos dos rectángulos. Cuando lo hagas vas a ir aquí a ventana y luego vas a ir a busca trazos o puedes pulsar Ctrl Shift F9. Cuando tengas esto obtendrás estas herramientas y vas a hacer clic en la primera que se llama unificar. Así tendremos nuestro corazón. Lo único que tienes que hacer es rotar esto y obtendrás una figura como esta. Lo próximo que tendrás que hacer es ir aquí a tu herramienta selección directa o pulsa A en el teclado y selecciona estos dos puntos de ancla. Luego estos otros mientras pulsas Shift y luego vas a ir aquí a estos pequeños controladores y vas a arrastrarlos todo lo posible hacia el centro. Como puedes ver ya tenemos nuestro corazón. Lo próximo que podríamos hacer es asegurarnos de que estamos alineando con nuestra mesa de trabajo haciendo clic aquí o aquí. Así que vamos a seleccionar alinear con mesa de trabajo y una vez que hayas hecho esto vamos a hacer clic en centrar horizontal y luego centrar vertical. Ahora el corazón estará justo en el centro. Lo próximo que vamos a hacer es seleccionar esto e ir a objeto trazado desplazamiento. Luego vamos a hacer una pequeña vista previa aquí para ver cuánto podemos desplazarlo. Me parece que 10 píxeles está bien y vamos a hacer clic en OK y este será nuestro corazón. Ahora voy a seleccionar el color para esto y voy a eliminar el trazo porque no lo necesito. Cambiamos el color por este rojo. Luego vamos a ir a la figura que he desplazado y voy a volver a eliminar el trazo y voy al relleno. Y selecciono este color. El que es más oscuro. Cuando hagas esto tendrás un corazón como este. Lo próximo que vamos a hacer es darle un poco de reflejo a este corazón ya que queremos que parezca brillante. Así que vamos a ir a nuestro panel de herramientas y vamos a seleccionar la herramienta pluma o pulso open el teclado. Luego haz un punto aquí, otro punto aquí y luego vamos a arrastrar para crear una curva como esta. Ahora vamos a seleccionar este punto otra vez para romper la tangencia. Y lo único que tenemos que hacer es volver a este punto de ancla original para asegurarnos de que estamos convirtiendo todas las figuras. Cuando lo tengas vamos a cambiar el color por este. Digamos que algo así como azul. Y algo que me gusta hacer cuando creo sombras o reflejos o brillos es ir a mi ventana de transparencia. Si no puedes verla podrías ir a ventana, transparencia o puedes pulsar control shift F10. Y aquí puedes experimentar con los modos de fusión. Uno que me encanta es el modo de superponer. Puedes ver como esto cambia algo así. Y creo que así queda bastante bien. Vale, recuerda siempre que si quieres cambiar tu figura puedes ir a tu herramienta selección directa o pulsar en el teclado y mueve esto hasta que encuentres algo que creas que funciona mejor. Por ejemplo, creo que para mí esto debería ser más así. Ahora podría probablemente cambiar el color por alguno más oscuro porque creo que quedará mejor. Y de hecho me parece que así es, por lo que voy a trabajar con este azul. Lo próximo que quiero hacer es colocar un pequeño reflejo o de hecho un pequeño brillo aquí. Así que voy a ir a mi panel de herramientas y selecciono la herramienta elipse o pulso L en el teclado. Y voy a crear una elipse haciendo clic aquí y luego podrías también pulsar shift para crear un círculo perfecto y alt. Por lo que ahora el lugar donde hagas clic será el centro de tu círculo. Así que voy a pulsar solo shift para crear un círculo más o menos de este tamaño. Y luego lo que voy a hacer es cambiar el color de esto por probablemente este rojo más claro. Como ves, he seleccionado mis colores previamente, pero siempre ten en cuenta que puedes usar los colores que queden bien para tu proyecto. Por ahora yo voy a usar este, pero si tu proyecto requiere de colores diferentes, siéntete libre de elegir los que creas que funcionarían para tu proyecto. Así que voy a seleccionar esto y pulso Alt para crear otro y lo suelto aquí. Y de nuevo voy a usar las herramientas de mi busca trazos, por lo que voy a seleccionar estas dos figuras y luego voy a ir a la segunda, que se llama menos frente. Lo que va a hacer esto es eliminar la figura del frente. Ahora no me gustan estos bordes tan rectos, así que lo que voy a hacer es ir aquí a la herramienta selección directa o pulso A en el teclado y selecciono estos dos puntos de ancla. Luego muevo estos dos controladores por aquí. Así obtengo unos bordes redondeados justo aquí. Y creo que me gusta, pero tal vez podríamos eliminar la transparencia o en realidad reducirla a algo así como el 80%. Y así tendrás algo mucho más útil. Creo que así quedará mejor. Así que voy a seleccionar todas mis figuras excepto el corazón más oscuro. Y de hecho voy a cortarlas yendo aquí a objeto, perdón, a editar, cortar o pulso Control X en el teclado. Una vez hemos hecho esto, voy a seleccionar esta figura de corazón y voy a ir aquí, justo aquí abajo, donde está la tercera opción llamada Modo Dibujar en el interior. Y puedes ver que cuando hago clic aquí, aparecen estos pequeños guiones aquí, indicando que puedo dibujar solo dentro de la figura. Esto es muy útil porque voy a ir enmascarando todos los elementos que acabo de crear. Así que para pegarlos o colocarlos de nuevo donde los teníamos, voy a ir aquí a editar, pegar en el mismo lugar. O puedes pulsar Control Shift V. Una vez que hayas hecho esto, puedes ver cómo se han colocado los objetos donde estaban y se han enmascarado dentro del corazón más oscuro que teníamos antes, ya que estamos dibujando en el interior. Ahora, para salir de esto, porque ahora mismo solo puedes dibujar aquí, puedes ir aquí y hacer clic en la primera opción que es Dibujar normal. O puedes hacer doble clic fuera de la figura y verás como este contorno ya no está ahí. Lo próximo que vamos a hacer es ir a nuestra ventana de capas. Y otra vez, si no la ves por la razón que sea, puedes ir a Ventana de capas o pulsa F7 en el teclado. Y vamos a hacer clic aquí. Doble clic aquí donde dice capa 1. Y simplemente cambiamos el nombre por corazón. Ya que queremos tener las capas organizadas para poder saber fácilmente cuál es cuál. Y por ahora, este va a ser nuestro primer icono. En la próxima lección vamos a seguir trabajando en nuestros iconos dentro de Adobe Illustrator.